Cocineras y cocineros del mundo, hoy vamos a hacer unos ricos garbanzos estofados con bacalao que vamos a tardar hasta tres días desde que empezamos hasta que los comemos. El primer día por la noche vamos a empezar a remojar los garbanzos. Importante remojarlos con un agua de buena calidad. Ya que los voy a hervir 40 minutos preparo mayor cantidad para de esta manera guardar unos cuantos y poderlos congelar para otras oportunidades. Ya al día siguiente vamos a cocerlos, para ello pondremos primero un ajo, un poco de sal, una hoja de laurel, un poco de pimiento rojo y los tendremos en olla a presión durante 35-40 minutos a partir de que sirva. Dato importante es que el agua de cocción de los garbanzos es la misma que hemos utilizado para remojarlos. Ya han pasado 37 minutos exactamente y ya tenemos cocidos y bien cocidos estos garbanzos. Ahora aparte vamos a preparar como vestirlos. En una sartén con aceite caliente vamos a añadir hasta 400 gramos de bacalao cortado a trozos y a fuego lento vamos dejando que este bacalao se vaya friendo. Lo vamos a freír por todos sus lados y cuando esté a nuestro gusto lo retiramos y reservamos. Seguidamente en este mismo aceite vamos a añadir dos ajos bien picados y uno entero. A fuego lento dejaremos que coja un poquito de color. Cuando ya tenga este color añadiremos hasta media cebolla cortada a trozos, un trozo de pimiento verde cortado a trozos y un trozo de pimiento rojo también cortado a trozos. Añadiremos aquí un poquito de sal, mezclamos bien y a fuego lento dejamos que se vaya esto cociendo. Pasados unos 10 minutos ya tenemos todas estas verduras bien puchaditas y ahora las aplastamos con alguno tinchirio para sacar todo su jugo. Dejaremos cocer unos 3-4 minutos más y ya le podremos añadir un vaso entero del caldo de cocción de los garbanzos junto mezclado con una cucharada de pimentón dulce. Mezclaremos bien para que se repartan los sabores y de todos los garbanzos que hemos cocido cogeremos unos 300 gramos porque esta receta será para dos personas. Los vamos a añadir a la cocción mezclamos bien dejamos hervir durante unos minutos mientras está hirviendo añadiremos una cucharada entera de chiboulet cortado a trozos pequeños y seguidamente ya podremos añadir el bacalao que teníamos reservado dejaremos hervir un par de minutos más y ya podremos parar el fuego mi recomendación es que estos garbanzos ahora pierdan calor los pongamos en el refrigerador y los vamos a comer al día siguiente de esta manera todos los ingredientes han potenciado su sabor y quedan unos garbanzos estofados con bacalao excelentes espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy la avaricia puede llegar a romper el saco y tarro de chiboulet y tarro de chiboulet